El sueño El sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Sobre la misma columna Ya abrazao sueño y tiempo, ya abrazao sueño y tiempo Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Y si el sueño Yo fui en muro, ya en la llanura del tiempo, ya en la llanura del tiempo, el tiempo lo hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo, flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño